Música En este momentico ya pues ahora como se decimos la nueva tecnología ya para el futuro es LCD, plasma, LED ¿Qué tiene el plasma diferente al LCD? Se maneja con dos líquidos, gases que funcionan en el plasma con un encendido que es en fósforo y en el LCD maneja lo que es tres gases y con lámparas de neón ¿Qué es el LED? El LED es un televisor que es como vos lo vas a observar acá, es más delgado Ya no es en megapíxeles sino en bombillitos totalmente alrededor de la pantalla que van a ahorrar energía y van a evitar que la pantalla se caliente Y ahora como se dice más avanzado, más avanzado tenemos ya el nuevo que llegó es el de Samsung ¿Qué es el televisor? Que vos todos estos sistemas que tenés acá vos puedes operarlo automáticamente en el internet ¿Qué es lo bueno de esta tecnología? Que ya viene para 3D con un código y viene para normal Que vos no querés ver 3D pero querés ver normal, lo activas y él se te va a poner normal Por tecnología, por diseño, por gráfico yo compraría un LED en 3D que es más delgado y es una de lo que nosotros llamamos en tercera dimensión Música 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 Música